Muy buenas dudas, soy Fokumero, esto es Fokumero Gaming, estamos un día más en Estelaris y este es el mapa de campaña. Estamos reventando a lo que era la segunda facción más fuerte de la campaña. Esta gente, los Hibidu o Jubidu, tenían aquí a un vasallo, un vasallo espiritualista que se han comido porque era eso o perder ellos. Estos están pidiendo más terreno también y el único beneficiado de esta guerra es Pios, que está comiendo de terreno a mi aliado de abajo, a United Kirin. Así que me hubiese gustado haber dejado esta facción para el final, por eso del Nemesis. El más fuerte contra el segundo más fuerte, pero está cayendo ahora. Luego quedará lo sencillo que son estos. Y es que, bueno, entré en la guerra, si recordáis, por el tema de un robot que necesitaba ayuda y al final luego se me reveló y me cortó el acceso y la salida. Así que vamos a continuar. Justo lo dejé por aquí. Traje una nave de... una flota de infantería para invadir planetas y poder ya acabar con los inhibidores de hipervías para poder seguir con el avance. Aquí tengo al coloso, que iba a hacer lo mismo, pero en este caso reventando el planeta. Si esta gente tiene planetas conquistados y hay un inhibidor de hipervías no puede seguir avanzando, como veis, así que hay que reventarlo. Y aquí creo que ya tomé el sistema. El problema estaba en que si me venía aquí esta gente, bueno, aquí no hay nadie, pero podrían ser que hubiera aquí ejércitos y vinieran para abajo. Así que no voy a jugar al gato y al ratón, únicamente avanzaré por aquí. Y luego ya sí, pues, iré recortando. Aquí tengo dos flotas. Esta viene a reagruparse aquí, creo. Voy a estar ahí durmiendo, espero. A ver. Está durmiendo, sí. Yo tengo dos flotas que están paradas. A ver. Sí. La voy a juntar y me la llevo para acá. Aparte tengo una flota de 76k, que es esta la que está dormida, y esta es la otra. La principal estaba comiendo el terreno a... los... Bacturian, ¿no? Sí, corazón. Y aquí hay otra flota más. Quedan planetas. Queda este. Vale. Entonces aquí tengo dos flotas más. Y me falta por comprobar dónde está... ¿Cuál es la de aquí abajo? Tenía una flota para cada lado. Aquí tengo la que estoy buscando, que es esta. Que es la tercera. Vale. Tengo superávit de población. Un montón de superávit. Muy superávit. Superpoblación que... Bueno, estoy por encima de lo que debería estar, y por tanto tengo más gasto de recursos que tampoco se nota. Dicho de otro modo. Y aquí voy a hacer los fundaderos. En cuanto tenga... Mineral. Esusbelli perdida. Esta gente me da minerales. 21k. Ah, que yo le he dado. Vale, yo les di 21k para poder enfrentar a esta gente. Correcto, no me acordaba de eso. Le di bastante mineral para poder... lidiar con estos. Tienen 40k de fuerzas ahí abajo. Ahora es cosa de esperar a que el coloso reviente ese planeta. Esto... Esto lo voy a cerrar. Tengo aquí mejoras planetarias. Lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar. Vale. Esto es aquí. Y este, que es el que está perdiendo terreno, está aquí arriba ayudándome. Es una cosa que no entiendo. Vale, aquí hay un planeta más que quiere conquistar para que nos dé este sistema por completo. Vale. Está pillando esta zona. Y el coloso queda de va. De aquí no lo puedo ver. Ahora ya está abriendo fuego. Voy a meterle más en la ciudad al juego. Planeta degastado. Vamos, que podemos continuar ya por aquí. Correcto. Da 4 de mineral ese planeta. Era muy pobre. Pues ahora un constructor que construya esto. El que pueda venir. Y vamos a llegar hasta aquí. Luego hasta aquí. Y luego entramos... Ah no, aquí inhibidor también. ¿Hay planeta? Sí, hay planeta. Vale, están atacando una estación. Están aquí. Vale. Vamos a por ellos. Con esta gente que está aquí parada. Y luego bombardeamos ese planeta. ¿Este cómo está? Vale, está ya por ahí. Especialmente me interesa que vaya con esta gente. Y 2,4K tengo. No podría. Y si los uno, podría unirlos a ver. Sí, pues que se unan. 81,3K. Y vamos a entrar aquí ya. Con los osos que venga. Como está aquí la superficie. Vale. 300 de fuerza de infantería. Vamos a bombardear. Y tenemos la infantería. Para apoyar dicho bombardeo. Este no puede salir de aquí ahora. Únicamente puede llegar hasta aquí abajo. Aquí hay planeta. ¿Dónde están las flotas? Aquí. Bueno, este va a caer contra... Contra la estación. Debería. Exacto. ¿Y cómo está este planeta de refuerzos? 500. Bueno, ponte ahí. Y el coloso que haga su trabajo y reviente este planeta. Bueno, aquí, ¿qué tal? Vareando esto. 700. Tengo más infantería preparada para traer. 12 aquí. 12 aquí. Vale, sí. Tengo una poquita. Que venga. Y voy a hacer más. Cualquiera de los planetas que tenga aquí pillados. Ejércitos. Ejércitos. Lo que pasa es que no puedo hacer aquí la de los robots. No son de bueno los robots. No saco uno de esos y ya está. Mitra. Son bastante buenos. Así que voy a hacer androides de salto sintéticos. Vale. Ejércitos terminados. Los vuelvo a comprar. Vale. No me interesa ninguno de esos tres. Ha muerto un líder. Un gobernador. Espero que no sea ninguno de estos. Pues sí. Ha sido uno de estos. Ponte tú. Está todo al máximo. Vale. 16k tengo ya. Es curioso. Tengo 16k y no sé dónde quería gastarlos ahora. Hay más por mejorar. Ah, este. En la abajo espero que esté invirtiendo lo que le he dado en nuevas tropas. Vale. Ya ha caído el planeta. Y a ver. Ah, ya sé dónde iba a invertirlos. En el fondadero. Aquí. Y... El fondadero. Lo mejoramos. Y este igual. Fondadero. Multiplicador. Y lo mejoramos. Y ya con esto deberíamos de llegar a superar el límite actual. Y no tener este punto negativo. Nos sobra una estación espacial. Construcción online. Y... Esta la hice para defenderme. Ya no me hace falta. Si que fuera. Vamos a entrar aquí arriba. Este... ¿Puede entrar aquí? Sí. Vale, bien. Que tenga una mínima de protección. ¿Cómo está este planeta para invadir? 500. Vamos a invadirlo ya. Y venimos aquí con esta. Esta tropa. Y estos que invadan ya. Tenemos también malestar aquí. Limarcial. Y se acabó el malestar. Vale, vienen las tropas por aquí abajo. Esto como está este planeta. Vale. Voy a tomarlo ya. Desembarcamos aquí. Y estos que busquen a los que vienen. Vamos a venir para acá. Esta gente ya se está definiendo un poco más. Nos han parado. Que tienen ahí todavía 50 cascas y de fuerzas. Vale. Así. Ya he concluido. Aquí. ¿Qué es lo que hay? Aquí hay un planeta. Y aquí arriba. ¿Qué es lo que hay? Hay otro planeta. Vale. Pues hace falta el coloso arriba. Y el ejército aquí. Ahora mismo esto está desprotegido. Si viene un ejército lo reconquistará. Aquí viene el coloso. Así que este... Este que avanza aquí. Yo tome esta zona. Y el coloso mientras que... Que reviente Gema. Este está invadiendo ya. Mal hecho. Tenía que haber venido aquí a reventar el... Las defensas. Que no hace falta. Por cierto, tiene 200. No hace falta. Vale. Aléjate. Y directamente para adentro. A invadir. Este está aquí parado. Mente aquí. Construyeme esto. Y... Victoria. Hemos ganado la campaña. No obstante. No me gusta acabar así las cosas. Victoria por dominación. Confederación de Mitra. Ha ganado al poseer un 40% de planetas habitables. A ver. Planetas 58 tengo. Población... Vale. 991. Planetas militares 1504. Investigar... Vamos a continuar un poco más. La... La campaña está terminada. Pero me gustaría... Acabar con... Con esta gente por lo menos. Canción está muy bien. Esto del juego base creo. Ah, no. Es Diablo 4. Vale. Pues... Bombardé aquí. Este planeta. Y que la infantería venga ya para acá. Voy a... También a gestionar los que están aquí. Estas frutas. Aquí tengo una pérdida de 1,4K. Venga, para acá. Este que sube aquí arriba. Estos que entran aquí. Vamos a retomar todos estos sistemas. Vamos a estar en las relaciones con los vasallos. Un poquito mal. Vale. Mundo fraccionado. Cambio de ética de gobierno de Júbidu. Aquí han cambiado. Xenófilos. Vale. Hostiles. Vamos a bajar por aquí nosotros. Con esta flota. Y estos están aquí arriba. Vale. Y el coloso que... Que venga por aquí abajo. Aquí en este planeta... ¿Cómo están las defensas? 700. Voy a darle... Más recursos a este de aquí abajo. ¿Qué falta le va a hacer? Para poder contener al que entra. Pues le voy a dar todo. Porque... Empezo el capítulo con cero de mineral. Y ya tengo 38K. Firmamos. Y para ti todo. Vale. No sé. Tus flotas estaban conmigo. No entiendo por qué. ¿Cómo está el planeta? 163. Esto ya es tomable por esto. Vámonos. Y esta flota podría entrar ya... Hacia abajo. También. Vale. Tiene un poquito de fuerza. Dos casi medio. Tiene un poquito de fuerza. Como no está prendiendo el territorio por la izquierda. Mejormente por aquí. Vamos a... Acabar con... Bacturian también. Se la tenía jurada también a ellos. A ver este planeta como está de defensas ahora. 639. Vamos a esperar un poquito más. Y... Flotas paradas que están en... Mitruja. Veníos para acá. Están bien. Un poquito terminado. Ah, bueno. Este es el del malestar, creo. No lo voy a meter. Tengo poquita influencia ahora mismo. Vale. Hemos reventado una flota ahí. Vamos a bombardear el planeta este. Y... ¿Qué es lo que tiene? Un portal. Vale. No sé qué hacer con los vasallos que les caigo mal. Creo que... Debería de reventarlos a los tres que... A los dos que cree y a este de aquí. Pues si se rebelan, más que nada. Aunque bueno, si se rebelan ya ves tú lo que tienen de fuerzas para... Para atacarme. Vamos a subir por aquí con estos. Y que lleguen hasta aquí arriba. Jubidu está a punto de caer. Y vamos a juntar cuatro flotas aquí. Así que en cuanto caiga Jubidu, este va a caer del tirón también. Y media clase será para mí. Más o menos. Este que está aquí parado podría hacer algo más. Sí, aquí hay otro para hacer. De mineral. Esto se puede conquistar ya. Hace rato. Traigo flotas de... Para seguir creciendo... Acrescentando esa... Ese ejército. Así que no pasa nada si pierdo unos pocos. Ponte ahí. Aquí vienen, por cierto. Este me da energía por mineral. Venga, vale. Pierdo un montón de energía ahora. Ah, vale. Tengo planetas que quitarme de en medio. Aquí hay uno. Y aquí hay otro. El sector creado... Me conquista. Aquí está. Cestionar. Tengo que coger estos dos de aquí. Y este. Y ahora sí perdemos mil de... De energía. Mantenimiento de naves. Estaciones. Estaciones tengo... Juega. Cuatro más. Todo degradar. 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 Y este también. Degradamos. Ya está. Ahora positivo encima, eh. Vale. Las flotas... Creo que aquí había una parada. Vale. Estaba esperando que llegaran los ejércitos terrestres. Voy a reconquistar esto también. Y luego ya sí que venga aquí. Madre mía. Cómo se ha quedado la segunda fuerza de la galaxia, eh. Se ha reducido a esto y a esto. Y recordamos que este podía haber ganado la... La campaña. Pero me trició no. Vale. Aquí hay ejércitos. Bastantes ejércitos, de hecho. Va a ser una buena batalla. Va a ser una buena batalla. Va a ser intensa. Aquí tiene 2,5Ks el Jubilu. Vale. Vienen a por mí. Pero yo voy a por vosotros. Vale. Fuera. Y... Vamos a bombardear aquí. Y falta un líder. Esto es cadencia de fuego. Estos son de los Imperios Dormidos. Del Imperio Dormido, mejor dicho. Solamente yo no. Que conseguí conquistar su territorio. Y ahora me ha dado un líder. Coloso que venga aquí y reviente este planeta. Vale. Sí, lo reviente. Aquí hay otro planeta más. Es que no habéis entrado. No habéis que entrar, eh. Vale. Cuántas notificaciones, eh. A ver cómo está este planeta. Vale. Está bien ya. Otro matriz, casa aquí abajo. ¿Dónde? Aquí. Hostia, viene por el... Me cago en la leche. Salir de ahí ya. ¿Dónde están los ejércitos que protegen a estos? Están aquí. Quiero conquistar esto. Este planeta no cae, eh. Está aguantando, eh. Ya está. Ya pues, continuamos al siguiente. Estos que se unan. Si no lo estaban. Vale, vente aquí. Y tú, vente aquí. Tenemos que una... Un líder de infantería, ¿visto? Estos que vengan por aquí. Bueno, no sé. Que vengan por aquí. Estos se van a unir a... A segunda. Y estos... Vamos a tomar todo esto de aquí. Bueno, ¿está este planetán? ¿Está cayendo o qué? Bueno, le falta un poco. Todo lo degrado. Todo lo degrado. También lo voy a degradar. Y ya está. Vale. Un planeta más. ¿Cuál es? Este de aquí. Esa tu gestión en como quieran. Esta fruta que está por aquí, reconquistándolo todo. Bueno, en cuanto caiga... En cuanto caiga esta gente... Que por cierto... ¿Cómo es posible que esta gente haya subido aquí arriba? ¿Han roto tratos o qué? No, no han roto tratos. A ver, se habrán pasado sistemas. No sé. Vale. Pillamos esto. Una frota de piratas que no... No han tenido pelotas a... A matar. Vale. Esto ya es nuestro. Aquí entra la segunda. Constructor que construye aquí esto. Y Júbidus se va a reducir a un sistema. En breves. Queda Zufra. Es su nueva capital. Y bueno. Queda Zufra. Nos... Tiene aquí a los espiritualistas. Los espiritualistas. Bueno, supongo que quedan de la galaxia. Vale. Entramos con todo. Entramos con los dos batallones. De hecho no. Le he perdido el tiempo. Este batallón que se venga por los piratas de aquí. Y un constructor. Este está aquí abajo. No sé. ¿Por qué no puedes subir aquí arriba? Ahora sí puedes. Vale. Pues expande ahí. Vamos a dominar lo que queda de galaxia. Y entra ya. Ahí está. Vale. Vamos a... A reventar el último planeta. Con los espirituales de dentro. ¿Dónde está mi... Mi coloso? El asolador de mundos. Aquí. Pues... Asola. Este aquí ya no hace falta. Así que este puede ir para abajo también. A ayudar. Tecnología descubierta. Vamos a meter más daño cinético. Júbidu está reducido a esto. En cuanto reviente este planeta se acabó. Se acabaron los Júbidu. De hecho espérate. ¿Dónde vas tú? Vente aquí. Este... Lo voy a liberar y lo voy a conquistar. ¿Vale? ¿Vale? Flota reventada. Ahora sí. Me hace falta que... Que empieces ya a ayudar abajo. Este tiene planetas todavía en posesión. Y sin embargo... Los sistemas son suyos. Y bueno chavales. Lo voy a dejar por aquí. Hemos conquistado casi... Medio galaxia. La victoria ya es nuestra. Sin embargo... A veces soy capaz de pillarlo todo. Bueno todo menos la parte de mis aliados. A no ser que tengan guerra con ellos. Y nada más chavales. Lo que sí voy a hacer. Va a ser acabar con mis vasallos. Estos. Y posiblemente estos. Porque están desleales. Y no me entres a tener una facción desleal. Como vasallo. Así que... Este quizás sea el próximo objetivo. Hicemos un decorador de soles. Que no hemos roto. Quizás. Oye podría despertarlo. Y que este me haga el trabajo. Porque va a ser que si yo despierto. Y empiezo a recorrer los mundos. También es fácil que venga a los míos. Así que primero voy a reventar a estos. Y luego ya por el devorador. Nada más chavales. Hasta la próxima. Chao.